Juancito, estamos en un video de cacería de Vizcacha Lo trajimos a Juan de invitado, voy a tirar con un Maverick Juan, ¿qué se siente? Bueno, acá estamos, porque ahora venimos con los chicos, así que, bueno, muchas emociones juntas, José Y bueno, el agradecimiento a usted y a los chicos también Sí, vamos a saludar allá a los chicos, ya conocidos por mucho ¿Cómo andan? Hola, bien, bien Con ganas de salir a cazar Están todos preparando allá los rifles Osvaldito Bueno, Osvaldito, está preparando el M3 Y para que no se le escape ninguna Vizcacha Agárrate No veía nada, sigue Agárrense, hermano Así que bueno, son como las 4 y media de la tarde Y las 5 Está nublado, frío Frío, frío, frío Y bueno, vamos a ver cómo están andando los rifles Hacer unos tiritos, más o menos 60 metros Para ver cómo están pegando Y vamos a buscar una Vizcachera como para quedarnos postados Juan ahí le está por poner una linterna Muy bien, Juancito Bueno, acá le voy a mostrar la linterna que vamos a usar con Osvaldo Es una P30 Una NITICOR Una P30 Muchos preguntan por el tema de la luz roja Esta linterna te viene con un filtro Rojo se pone así Es una linterna que es muy buena Tiene muy buena intensidad Te viene con un montón de accesorios Veá, te viene para poner en el rifle Mando a distancia Con switch Yo no lo uso particularmente Pero está bueno Tiene una pila de 5.000, perdón Y esto Es un accesorio para poner una pila más chica Ahí está Esta es la pila que trae Y si queremos comprar una más que sea más chica Tiene esto que es como un acople Filtro verde Y uno rojo Otro montaje para ponerlo en el rifle Te viene una fundita No, la verdad que viene muy completa Así que bueno, vamos a estar usando esta linterna Para poder cazar Vizcachera Te tengo que preguntar ¿Qué rifle estás usando? Un R2 No es tan complicado Un R2 495 Escuchá ¿Qué vale estás tirando? Un plomito de 25 Sí, pero ¿de qué? Apolo Apolo, Marín de Apolo Apolo 7 ¿Me estás filmando? Sí, ya te estoy filmando Ya está todo ¿Viste? Ya dijiste todo Ya está Bueno, primero vamos a cronear Este R2 Que es de Martín Y 906 Martín Estás tirando con Slug de 27 Slug by M De 27 grain Tirate otro tirito más Porque recién lo cargó 903 Bueno, Martín está tirando eso Ahora viene el R2 Bueno, como dijo recién está tirando balines Apolo de 25 grain Mirá los guantes Ahí le pego a la antena No le pego a la antena 905 también ¿Te tiró otro? Tirá otro, tirá otro Que recién lo cargaste Ah, recién Le puso linterna 903 Bueno, parejito Con ese rifle Con los dos vamos a cazar Vamos a cazar con los dos R2 Y vamos a hacer un estilito de la viscacha Un guante imposible Ahí te agarrá A los manotazos con la viscacha Bueno Por este lado Tenemos los dos Maverick Y vamos Vamos a tirar Acá ¿Cuántos juegan? Me diste 63 metros 63 metros Así que bueno Vamos Voy a hacer dos tiritos nada más Como para Recién lo acabo de inflar Vamos a tirar los dos juntos Voy a dejar el celular acá 63 metros Acá tenemos viento de allá De frente Me digo bastante de frente Le voy a tirar A ver ¿Qué hay para tirarte? ¿Qué es con cam? ¿Tienes que hiciste la marquita? Ah, ¿le hiciste la marquita? Sí Vamos a poner un poquito de zoom Bueno Bueno, yo le tiro ¿A cuál le bajas, José? Están todas con tiro No, están todas marcadas igual Yo le tiro arriba a la izquierda Arriba Izquierda Bueno, voy arriba a la derecha Sí Yo le voy a tirar Al medio A ver cuánto se va Uy Pegó bien derechito Pero abajo El frío ya está haciendo la suya acá Ahí está Le llevó dos tiros Pegar más o menos Yo estoy un cachito a la izquierda, José Sí Se ocurre, yo tiro Bueno Vamos a ver Yo lo llené Y los dos primeros tiros Hasta que me abrió la válvula Me pegó abajo Allá Ahí está el blanco Juan, los tiros tuyos Primero tiraste acá Sí Antes que yo arranque a firmar Sí Después vos tiraste acá Sí Y tenés dos tiros acá Y uno en el punto negro Ese fue el primero que le tiré ¿Este? El primero Y los otros dos Se fueron un cachito a la izquierda Yo tiré los dos primero Acá abajo Y después me metió Uno, dos Tres, cuatro Y se me fue un cachito a la izquierda Y pegué un cachito por debajo Por el frío Sí, sí Pero bueno Estos dos después que le inflé Hasta que empezó a regular Bien Pero bueno No, no Tenés que fijarte Que allá tenemos un poquito Pero nada Estamos hablando De que le pegá Al lado del ojo Así como vamos a tomar unos mates Mirá ¿Ves? Está medio en diagonal Claro Lo lleva ¿Sí? Ni lo toco No, no Ni lo toqué Bueno Ya nos salimos A caminar un poco Es temprano todavía Es temprano Pero Cuidado De buscar A la noche Siempre Nos desorientamos Y no Mucha Bicacha Mucha Bicachera Nos quedan Sin Sin pasar Bien Llega Estamos buscando Bicacha Es temprano Es temprano todavía Pero bueno Tenemos que apostar En algún lado Está cayendo el sol Y junto con el sol Está cayendo El viento Está bajando el viento Gracias Digo Ahí está la Bicacha Ahí está ¿A cuánto meto ahora? ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos acá? Sí, más vale Parate Primero Tengo que tiramos acá Dale Está andando ahí 125 125 125 125 Vamos a poner un poco más Porque es 126 Dos Alexi ¿Qué hace? ¿Qué hace laouldisi? Sí Se metió Se metió Se metió Se metió Corriendo Se metió Se metió Se metió Ecomodamos Todos Se asustó la vizcacha y nada, se fue. No está más. Estaba ahí. El tema es que tenemos viento de frente, pero nada, no veo qué va a hacer. Igualmente allá atrás hay más vizcachas. Vamos a esquivarla esa y vamos a ir por el costado. Y vamos a ir mirándola a poco para ver si podemos ir alguna de ellas atrás. Así que bueno, vamos a caminar. Están como 130, 120, 130. No se va a ocupar. Va a seguir en el enfoque. Vamos a ir mirando. 106, 109, 110. Estirá de acá. Vamos a ponerlo ahí en 110. 107, 130. Empezar de acá. Pará. Se va viendo. Hay poco de viento. Se va para allá. Viento allá. Dale. Ese tío, esa es la oportunidad que tenemos. Dale. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 Es que no sé si me hacía foco, pero se vio clarita la panza. ¡Vamos! 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 Estamos cambiando. Ya quedó un sol. ¡Vamos! 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 los ojos y si está ahí ciento cuantos 110 pusiste? 130 estaba al principio Está complicado con el tema del viento Decime que está No, te puedo creer No, tráeme la pala Vamos, vamos José, vamos Esa Ay Dios, qué tiro No, 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 mira el piloto otra vez Y, bien, para no romper la racha A vos que te gusta cazar las de día Vamos al campamento Vamos a tomar algo calentito Viene ahí José Juan que nos escucha tirar Se viene Nos ponemos festejar Le digo Juan, mirá el tiro Que le quiero mostrar el tiro Vení, vení Me pongo a ver el celular del scope cam Lo último que tengo El tiro, el tiro no Cuando se fue, la bizcacha No tengo grabado Cuando se va O sea, ese es el último, no grabé este No grabé el tiro Con nervio No grabé el tiro No grabé el tiro No, no te da una idea La bronca que tengo No te da una idea No, bueno, ya está igual Pero lo quería yo, de recuerdo Ese Lindo tiro, ya está Te va a hacer La noche es larga Mostrame acá, ve que es la picadita De queso chancho ¿Esto qué es? Ahumado está Queso, sí Mirá que estos chanchos Pará que acá está el Estamos hidratando Mirá Hacete una pechera Para comer asada Mirá Hacete una pechera Un kilo pesa Qué lindo Terrible Chacho, pasale No hace mucho frío Pero esta vez no me olvidé de nada La bolsa de dormir Bueno, este es el reflector que usan los chicos Que tiene Contame, ¿qué tiene? Un LED Un LED que le pusieron Esa viene con un LED Un chip Que es el chip común Sí ¿No es cierto? Y lo que nosotros hacemos Compramos el LED rojo El LED rojo Y le ponen un LED rojo Le cambiamos el LED Se soldan Bueno, mirá Le voy a mostrar Porque muchos me preguntaron Qué linterna era Y es tipo un reflector De mano No es para poner el rifle Porque es muy grande Debe tener carga de UCB Vamos a apagar la luz Y vamos a alumbra Mirá Miró Pará que no me hace foco tampoco el celular Parece la de los Thunder Call Ahí está No me hace foco Pero Miren la luz Sí, capaz Es impresionante la luz Con volumen Así que bueno Esa estará el interno ¿Qué me preguntaban? Bueno Acá llegamos Este entero no está fino Se lo muestro Porque es un piscachón gigante Le reventó la cabeza Así que bueno Otra piscacha más que se lleva el madre Oh, mirá como nos están esperando acá Asadito Musiquita Con mi hermano matamos cinco ahí Ahora Juancito Qué perdido Nos pegamos Qué manera de caminar Hay uno que rodó ¿No, Juan? Y uno sí Uno tuvo un pequeño allí Compró un pedazo de terreno Pero bueno Tremendo alumbrador No, terrible Bueno Nombre Rifle Ahora sí Rodríguez Alexis R2 Bueno, vamos a dar una vueltita con el R2 Y bueno Juan va ahí con el Maverick Y va a usar Apolo Como dijimos hoy Que va a usar Está tirando 905 con 25 frames Correcto Muy bien Lo tenés calibrado a 40 metros 40 metros Sí, 40 Sí, sí Así que bueno Bueno Vamos a dejar todo acá Martín ¿Por dónde vas a andar vos? ¿Vamos todos juntos o van a salir Vamos a ser los grupitos? Bueno, ya ahí nos separamos un poco Bueno, listo Listo Bueno Él se va a dormir me parece No, se puso ahí Ahí lleva las balas todo Hola ¿Cómo estás? Bueno Pusimos la baliza ahí arriba Para no perdernos Porque en la noche Cuando damos muchas vueltas Es muy probable que a veces Nos podemos llegar a perder Más que nosotros no conocemos bien el campo Así que bueno Acá tenemos el fueguito Puede hacer que no se apague Vamos a llevar el morral Para llevar las Las mezcachas Y va el fueguito Se tiene que mantener La pavita con agua caliente ahí Y bueno Vamos a ver Ya vamos a salir Bueno Osvaldo en el último momento Dio un movimiento de sentido Y ya se va con el rift Vamos mucho Para ahí Vamos todos juntos Bueno Osvaldo se va para otro lado Vamos hasta la loma Vamos hasta el callejón No sé hasta dónde Están peleando Para dónde van a ir Para ahí Y ya se va con el maíz Están todas las pistacheras Que van a seman en el revista ¿No hace foco? La luz roja no hace foco Listo ya está Saca su lado Saca su lado No aparece Bueno La pavita se queda rojua No se ve nada No se ve nada No se ve nada A ver Ahí va a tirar Se apagaron A ver No veo Dónde está Se metió Es que están Re arisca Allá había una Sí Ahí se ve Ahí Le arro Bueno Vamos a dejar el video acá Estamos juntando todo Para irnos Porque hace un frío bárbaro Frío Y bueno Lo que No sé Que ahora ha salido Porque Hay algunos tiros Que están buenos Y mucho errado Con el R2 No pudimos Ya Decidimos a lo último Salir con el R2 Y la vizcacha Está recontra arisca Las que Las que pudimos tirarle El R Obaldo también Le tiró Uno o dos tiros El derrate Así que Nos quedamos con las ganas De cazar una Con el R2 Bueno Es así Y nada Estaba dificilísima la caza Podríamos dar una vuelta más ahora Pero nada Mucho frío Es Además están Re arisca Como le decía Podemos usar la luz roja Se queda en la vizcacha Un poquito más de tiempo Pero el celular No hace foco Con la luz roja No Se ve todo borroso Y con la luz blanca Sí Sí Se ve muy bien Pero nada Con la luz blanca La vizcacha Dispara Una noche media clara Y bueno Un poquito de viento Así que Complicada Una noche complicada Por eso La vizcacha contra nosotros Hoy nos ganó la vizcacha Igual pudimos casar Sí No como nos gusta Y como por ahí Es un día difícil Y es parte de todo Otras noches Hemos tenido Mejores noches Pero bueno Es así La cacería Agradecer A los anfitrónes Como siempre La verdad Sin palabras Así que bueno Espero que Juan Que anda por ahí Juntando las cosas Lo haya pasado bien Se haya despertado Mickey Mouse también Que anda por ahí Así que bueno Si te gustó Dale like Y nada Dejá tu comentario Nos vemos Gracias ¿Esta también? ¿Esta también? ¿Esta también? No, eso nada